Por Andrés Ávila, con este look, como siempre, lacio, y también maquillada por él. Ya sabes, Andrés Ávila lo encontrás en su Face, o si no, enseguida ya vas a ver en el graf su número de teléfono y te contratás con él por si tenés algún evento en especial, alguna fiesta, y así él te hace la producción y vas a quedar más belleza de lo que sos. Y bueno, y acá también lo tengo a Rincón de las Flores. Rincón de las Flores, que tiene todo producto de aromatizante para tu casa, para tu trabajo. También tenés el aromatizante para la ropa, tenés fragancias internacionales, tenés distintos colores de esmaltes que han llegado. Así que tenés para Comestología también, no te olvides, Rincón de las Flores, Distribuidora en Salta, la señora Fanny Vargas, tenés que llamar al 387-484-6163 y ahí podés ingresar y hacer tu propio negocio con Rincón de las Flores. Bueno, le doy la bienvenida también a nuestros oficiantes, que hoy tengan un hermoso día. Bueno gente, vamos a comenzar diciendo el clima. ¿Qué te parece, Pablito? Así ya sabemos cómo salir, o más o menos cómo salir, porque cambiamos la temperatura de un momento a otro, ¿no? Exactamente, sí, en estos momentos está haciendo 7 grados la temperatura. Y dice algo nublado, yo estuve viendo y no encontré muchas nubes, que digamos. No, está salido el solcito, si yo no vi mal, ¿no? Sí, sí, está bastante despejado. Bien. Pero bueno, para hoy sábado por la mañana, neblinas, cielo nublado a parcialmente nublado, vientos leves del sector este. Por la tarde-noche, cielo algo nublado, vientos leves del sector este también. La mínima de 6 grados, que ya la superamos, y la máxima para el día de hoy está anunciada en 15 grados. ¿Será que la superamos o no? Empezamos este viaje, entonces vamos por las Lajitas. En estos momentos, en las Lajitas, 11 grados la temperatura, está soleado. La mínima de 8 grados y la máxima de 21. Rápidamente nos vamos para Rosario de la Frontera. También se encuentra soleado en este momento, 9 grados la temperatura. La mínima fue de 8 grados y la máxima va a ser de 19 grados. Para Cachi, que siempre nos recibe con el sol, en estos momentos soleados otra vez, 7 grados la temperatura en estos momentos. La mínima de 3 grados, que ya se superó, y la máxima de 29. Vamos para el norte de la provincia, Tartagal, nublado. En Tartagal está nublado, 12 grados la temperatura en estos momentos. La mínima fue de 9 grados y la máxima se anuncia en 18. San Ramón de la Nueva Aram, también está parcialmente nublado, 13 grados la temperatura en estos momentos, 11 la mínima, 20 grados la máxima. Por último, nos vamos para Aguaray. En estos momentos, intervalos nubosos se anuncia. 15 grados la temperatura, 12 grados la mínima, 21 la máxima. Así que repetimos, 7 grados la temperatura en estos momentos en la ciudad de Salta. Bajita la temperatura, pero bueno, un abrigo, por supuesto. No hay que dejarlo ya al abrigo, una camperita, nada de remeras ni nada de eso, porque bueno, el tiempo cambia la temperatura también. Bueno, yo acá tengo ya, como verán, tengo más. Pero por ahora muestro 5 nomás. Entradas para el Festival de Vaqueros. No se olviden, el 16 de junio, serenata al Héroe Gaucho, allá en el Club Deportivo de Vaqueros, con la presencia estelar del chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Los Guairas, Guitarreros, Proyección Chicuana, Marcelita Ceballos y Canto del Alma. Una fiesta que realmente se las trae, así que no te la podés perder. Y acá arriba los corazones, por supuesto, siempre con ustedes, regalándoles las entradas. ¿Qué tienen que hacer, Pablito? Como siempre, ya saben, para todos los sorteos que tenemos, tienen que mandar su nombre, sus tres últimas cifras del documento y decirnos por qué sorteo participar. En este caso, bueno, por las entradas, quiero las entradas. Me llamo tanto y mis últimas tres del documento son listo. Está participando. Perfecto. Y sorteos también tenemos de Antojos, ¿no es cierto? Y de Casa Linda. Por supuesto, tenemos los vouchers de Casa Linda, la prenda de Antojos, los productos de Rincón de las Flores. Seguimos con los CD Selección. También. Cuatro CD Selección. Y en este caso también tenemos el cambio de look que nos ofrece Andrés Ávila. Así que, bueno, pueden participar para cualquiera de estos sorteos. Bien. Así que ya saben, hagan bien los deberes. No se olviden el nombre y en qué sorteos quieren participar. Y como yo siempre les pido, que me avisen en qué barrio están. Así vamos conociendo los distintos barrios de nuestra Salta La Linda. Así que ya saben, todo listo entonces para comenzar este sábado 20 de mayo. Día soleado, un día lindo. Sí, se ve que va a estar muy, pero muy lindo. Bueno, yo les tengo que decir que el día de hoy, sí, el día de hoy, está la cena show de Federico Sola, nuestro amigo que nos vino a visitar hace pocos días. Bueno, está en Amarú, Córdoba, 3.50. Anoche, una noche estelar. Así que, bueno, felicitaciones a Federico. Pero bueno, también le decimos que tenemos la agenda, como siempre. El horóscopo, vamos a ver si tenemos tiempito. No me quiero comprometer porque siempre quedo en deuda. Así que ya saben, con posibilidades, sí, las puedo decir más rápido, no hay ningún problema. Saludo también a todos los cumpleañeros. Sí, hay muchos cumpleañeros ya. Así que, bienvenidos arriba a los corazones. Bien, nosotros durante la semana tuvimos el gusto de estar, de estar en el lanzamiento de lo que es Cultura Nativa. Cultura Nativa, que va a comenzar este próximo 22 de mayo. Allá en la Merced Santa Victoria Este, por supuesto, de la mano de nuestro querido Jorge Rojas. Sí, con él estuvimos este día jueves en la conferencia de prensa que brindó en la Casa de la Cultura. Junto al Ministro de Salud y al Ministro de Turismo. Porque, bueno, acá el gobierno tiene mucho que ver, así que colabora. Y hoy por hoy, ya llegada hasta la Merced Santa Victoria Este, realmente es mucho más cómodo que años anteriores. Porque ya la ruta está pavimentada, hay más comodidades. Así que ya sabes, estás invitado porque se va a vivir, además de la noche del festival, por supuesto, con grandes artistas que van a estar presentes en el escenario. También todas las actividades que se realizan durante la semana, porque no solamente es el festival, sino son las actividades educativas, los médicos que se acercan de distintos lugares del país, desde Buenos Aires, desde el Hospital Garrahan. Lo mucho que están haciendo en todos estos años, que se está haciendo la cultura nativa y lo que se está logrando, ¿no? A través de la fundación de Jorge Rojas, de la familia de Jorge, que, bueno, que trabajan incansablemente para que, bueno, llevar al Chaco Salteño o parte del Chaco Salteño que sufre tanto, tanto, pero tanto necesita, bueno, un granito más de arena que ellos van colocando año tras año. Y durante el año también, porque durante el año esa actividad no se termina, ¿sí? Se sigue trabajando. Pero, bueno, siempre en el mes de mayo se realiza la fiesta de cultura nativa. Pero, ¿qué les parece si mejor lo escuchamos a él? ¿Qué nos dice a través de este video que le traemos para ustedes, los que no pudieron compartir esta conferencia de prensa? Y ya regresamos en unos minutos. Bueno, antes de nada queremos agradecer a toda la prensa presente un año más para apuntar este video que ya es una realidad, un sueño que hace nueve años empezó a estarse en el corazón solidario. Y de esta manera está recorriendo ya ahora el partido en una fundación que se va a llevar a cabo precisamente la novena edición de la fiesta de la cultura nativa en la Merced Santa Victoria Este Salta desde el 22 al 27 de mayo de este año. Se encuentra con nosotros, autoridades, presente el Ministro de Cultura y Turismo, Mariano Ovejero, y por supuesto el cantautor Jorge Rópez. Le pedimos la palabra a Jorge para la dar la bienvenida a toda la gente y contarnos un poquito cómo se está preparando ya esta novena edición de la fiesta de la cultura nativa. Pueden llegar tranquilamente desde el lugar que se encuentren hasta Santa Victoria y de ahí a la Merced, ahí son unos pocos kilómetros, donde va a ser el encuentro este año, una semana en la novena edición. El chico foco es dar en todos esos días una participación a cada una de las áreas que se trabaja durante todo el año. Desde el momento que este encuentro fue creciendo, también nos dio la posibilidad de hoy contar con una institución que es la Fundación Cultura Nativa y trabaja en distintas áreas. Hacemos una colaboración en el área de educación, por eso hay jornadas de educación, donde desde la escuela se hacen absolutamente una serie de actividades que tienen que ver con eso. También hacemos colaboración en el área de salud, así que también nos llegan muchos médicos voluntarios y en ese caso en un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud, logramos que estos voluntarios que llegan de distintos puntos del país, tengamos la posibilidad de que estos profesionales puedan llegar a cada una de las comunidades o a familias que a veces no tienen la posibilidad de que un médico llegue hasta su hogar. Así que, y después, bueno, nos gusta muchísimo trabajar en la parte de deportes, por eso van a haber también jornadas deportivas, con torneos, con campeonatos. En la parte cultural también vamos a trabajar con los artesanos para darle participación y premiaciones a todas las personas que trabajan el día a día en este arte. Así que, bueno, y por último, lo que tiene que ver con el festival. El festival un poco es el cierre en donde nosotros, que somos los cantores del lugar, le ofrecemos nuestra música de corazón en un evento con entrada libre y gratuita, como para agradecerles, agradecerles, brindándoles nuestra música a cada una de las personas que nos visitan, a todos los voluntarios que llegan a trabajar, que llegan con donaciones, que llegan con la intención de dar una mano. Así que nosotros, los cantores del lugar y también de muchos lugares del país, nos reunimos en el escenario a brindar nuestra música como agradecimiento. Así que un poco eso es todo lo que va a acontecer del 22 al 27, del próximo lunes, que ya llegan los médicos voluntarios, que empiezan las actividades en la escuela, que van a empezar los torneos de deporte, y que finalmente los cantores vamos a agradecer con nuestra música a todas aquellas que se llegaron. Bueno, las formas de colaborar son muchas, pero principalmente la primera y la que puede, de ahí en más, darnos la posibilidad de sumar personas que nos ayuden es visitar el lugar. Así que nosotros siempre les pedimos a todos que conozcan el lugar. Una vez estando allá, cada uno, de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su oficio, de acuerdo a lo que haga en la vida, seguramente va a poder unir algunos lazos que tienen que ver con esto. Es muy amplio en lo que se puede ayudar. A veces cuando hablamos de trabajo solidario siempre se piensa en donaciones, pero nosotros después de estos 10 años de trabajo nos damos cuenta de que va mucho más allá de eso. Se puede ayudar con ideas, se puede ayudar con proyectos, se puede ayudar con mensajes, se puede ayudar con el trabajo diario, con brindar tu oficio, tus manos, tu abrazo a la gente del lugar. O sea, hay muchas formas de ayudar y hay muchos medios por los que podés acceder a la información, a las páginas que están en cada una de las reparticiones de las instituciones del Estado, de la Fundación. Ahí están, digamos, toda la información completa de cómo llegar, con qué te vas a encontrar, cómo se compone en cuanto a la población de nuestra región, cuántas comunidades de pueblos originarios tenés, en qué porcentaje en cada lugar, cuál es la extensión que se recorre cuando llegas al lugar. Nosotros nos instalamos en la Merced, pero durante esos días estamos obviamente moviéndonos en cada una de las direcciones que tiene el departamento para poder llegar a las comunidades, conocer la necesidad, conocer su gente y de ahí empezar a hacer un rellevamiento de lo que son los objetivos para el año que viene, los objetivos para los próximos 5 o 10 años, porque trabajamos en ese sentido, con las instituciones también, en objetivos cortos para realizarlos urgentes, pero también trabajamos en objetivos a largo plazo, que ahí es donde se ve el trazado de las ideas que tienen que ver con la verdadera integración de una región que por muchos años ha sido postergada y hoy, ante esa situación, sabemos de que es un trabajo completo y en conjunto. La realidad del chasco salteño solamente puede cambiar con un trabajo completo y en conjunto. Por eso también nosotros siempre pregonamos en la unión de cada una de las instituciones para que podamos tener, y a veces es difícil notarlo a simple vista, pero nosotros sabemos el trabajo profundo que se ha hecho. Cuando arrancamos este proyecto de intentar llevar una mejor calidad de vida a la gente del chasco salteño, uno de los puntos más vulnerables era la salud. Hoy en la región están trabajando, más allá de la institución del Estado, que está haciendo un trabajo prolijo y con muchísimo esfuerzo, se han sumado muchas instituciones, muchas fundaciones en el área de salud. Eso ha hecho que tengamos en el chasco salteño, como nunca antes pasó, durante el año un flujo, y acá el minuto después va a ser una presentación mucho más concreta, pero estamos hablando de un flujo de más de 100 médicos durante todo el año y visitando todas las comunidades. Recientemente se ha logrado un convenio también con el Hospital Italiano, hay médicos del Hospital Británico, hay médicos de Córdoba, de distintas instituciones que han reunido esfuerzos y se han organizado de tal manera que hoy se hace un trabajo conjunto muy importante. lleva una de las fundaciones, uno de los grupos médicos de Buenos Aires, lleva realizada en dos años completo de operativos quirúrgicos, y después el ministro me va a ayudar a recordar, pero creo que más de 370 cirugías totalmente gratuitas para la gente de Chaco Salteño en los últimos dos años. Si miramos atrás, desde hace 10 años atrás, estábamos totalmente en cero. Había la mayor cantidad de población de Chaco Salteño que no accedía al sistema primario, a la atención primaria de la salud. Y hoy, la verdad que eso ha sido un gran avance. Creo que la salud de Chaco Salteño está mejorando, las personas están mejorando. Descubrimos en el camino que una de las patologías más importantes tenía que ver con el consumo del agua que no era potable. Entonces, también se trabajó en proyectos que llevaran pozos de agua. En estos últimos 10 años se han hecho más de 70 pozos de agua, como nunca en la historia. Entonces, sí están mejorando. Por ahí, por eso te digo, uno va por los caminos y quizás a simple vista no se note, pero hay un esfuerzo grandísimo y cambios que la verdad que emocionan porque cuando arrancamos esta cruzada, la verdad que nunca pensamos que íbamos a llegar a tanto, a coordinar el trabajo conjunto, poder ir atendiendo cada una de las realidades. Y nosotros, como lugar de ellos, lo que hemos hecho es dar visibilidad. Creo que eso nos ha dado la posibilidad de poder proyectar, de poder tener la realidad latente en nuestras manos y a partir de ahí vamos a hacer un trabajo coordinado con todas las instituciones y poder lograr lo que hoy se está logrando. Una atención médica que va mejorando. Se han construido muchas escuelas, las instituciones, las escuelas ranchos se han ido erradicando de todo el territorio de Chaco Salteño, se han hecho muchísimos pozos de agua, se ha hecho la ruta, se ha hecho un pendido eléctrico por primera vez. Sigue siendo una realidad difícil, sigue siendo una zona postergada, hay que seguir trabajando por muchos años, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, ni con 10 años de... Este solamente son los primeros pasos, hay una de amplia pobreza estructural en el lugar. Toda la región de Chaco Salteño es aproductiva, hay que lograr que esa solución sea productiva, que pueda lograr por su propio medio salir adelante. Hay gente que tiene muchísimo valor y muchísimas ganas de trabajar, pero a veces el estado extremo de pobreza te lleva a que se tenga que trabajar de cero y en estructuras que puedan ayudar el día de mañana a tener una solución que pueda producir. Entonces, el sueño de esta región, de Chaco Salteño, como cada uno de los diferentes departamentos de las provincias que han ido saliendo adelante, es que un día la gente de allá pase de estar todo el día con competiciones y con problemas a tener una vida mucho más digna, más saludable y con la posibilidad de crecimiento propio. Bien, ahí tenían la palabra de Jorge Rojas, bueno, explicándonos y mostrándonos imágenes de lo que realmente ellos realizan cada año allá en Santa Victoria Este, en cultura nativa. Bueno, gente, ya están todos invitados, ya saben, comienza el 22 hasta el 27 de mayo, así que si gustan ir, con mucho gusto la familia Rojas los va a recibir. Bueno, gente, ¿qué les parece si comenzamos con los mensajitos? Porque ya nos vamos al primer corte, ya nos preparamos para el primer corte, porque la hora también pasa, y ya pasaron 25 minutos de las 9 de la mañana, o sea que saben el horario, que estamos en vivo por el 10 TV. ¿Pablito, ya tenés mensajes? Por supuesto, tenemos mensajes que están llegando al 387-155-227-669, y también al 387-155-733-496. Buenos días, señora Silvia y Pablo, soy Carmen de Barrio Huayco, quiero participar por el voucher de Casa Linda, mis últimas tres, 506. Bien, acá me dicen, hola, muy buenos días, muy lindo el programa, quisiera participar por el cambio de look, 944, soy Estela, y muchos éxitos y besitos. Muchísimas gracias, Estela, así que, bueno, ya estás para el sorteo del cambio de look. Así es, buen día, como siempre, mirando el programa que me encanta, y si quiero participar por las entradas para el Festi del Héroe Gaucho, soy Gisela, mis últimas tres son 635, desde Santa Ana. Bien, así me gusta, bien los deberinos, día de qué barrio son. Hola, muy bueno, el programa manda un saludo para el barrio Islas Malvinas de San Lorenzo, que siempre vemos el programa. que siempre vemos el programa.